Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más al canal de Pimpus Coffee, el día de hoy vamos a hacer una receta que a mí me encanta, vamos a hacer un shakerato, que no es otra cosa que un espresso con hielos y azúcar, blandeado en esta cosa, en la coctelera, y van a ver que rico queda para estos días de verano, y bueno, al principio del video van a ver como decimos la extracción del espresso, es un espresso largo de 60 ml, lo primero que vamos a poner en la coctelera, serían un poco de hielo, aproximadamente, depende del tamaño de los hielos, pero van a hacer unos 10 hielos más o menos, suficiente hielo, inmediatamente después el café, ok, y eso ayuda a que se enfríe rápidamente y se pueda disolver el azúcar, aquí está, vamos a colocar esto, que es la tapa, y luego ya podemos cerrar muy bien, hay que tener un vaso frío, o una copa de martini enfriada, nosotros lo dejamos en el congelador, destapamos nada más esta tapita, y van a ver la delicia que se va a vertir en el vaso, está con espuma muy bonita, muy parecida a la crema del espresso, muy bien amigos, pues espero les haya gustado esta receta, no olviden suscribirse, poner la campanita para que les recuerde de los nuevos videos que estamos lanzando, y también si te gustó el video, pues damos un like, lo vamos a apreciar mucho, y bueno, pues salud, vamos a probarlo, muchas gracias. Chau.